¡Oh, pues guau! ¿Qué creen que me acabo de enterar? Que Farando la Mexicana retó a la viejita, la que se cree justiciera y la que rifa y la fregada. Este, la retó a que se dé su carota y demuestre que no es la de la foto de la captura que Farando la Mexicana le tomó en la videollamada que él hizo. Tan seguro él está de lo que hizo, que ya hasta la retó. Entonces, yo lo que veo aquí es que pues ahí está la oportunidad que ella, que según ella, entre paréntesis, ¿verdad? Porque pues yo creo que nadie le cree que el propósito de ella, según ella, es, y de las demás que la siguen, a ella, y que odian a Noti Rancho, según ellas, este, que quieren que se cierre su canal, ¿no?, de Noti Rancho. Ah, pues, ah, bueno, pues ahí está la oportunidad. Es una oportunidad que les está dando él en charola de plata. Porque si la viejita o la señora esa de la justiciera que dice su propósito es sacarlo de la plataforma y que según mandarlo a México, bueno, sacarlo de la plataforma, si ella da la carota, pues Noti Rancho dijo que él se iba de la plataforma de YouTube. Si ella da la cara y demuestra que no es la que salió en la foto, que le tomó él, de screenshot, en el screenshot del video call que hicieron, de la videollamada que ellos hicieron, que él se va, pues ahí está, ahí está la justiciera de miércoles. Te están dando la oportunidad de que des tu carota y ahí él se va de la plataforma de YouTube si tú no eres la persona que él dice. Ahí está el propósito que tú, según hace como tres años, que tienes diciendo que le quieres cerrar su canal y que lo quieres echar de Estados Unidos a México y que bla, 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 pues ahí te está dando Noti Rancho la oportunidad que estabas esperando. Que des tu carota, demuestres que tú no eres la de la foto, que él te tomó en captura y él se va de la plataforma de YouTube. Ahí está el live que él hizo, el en vivo que él hizo. Este, pues ahí está. Mucha gente lo vio, así que te retó y según tú tienes muchos ovarios, bueno, tú dices que tienes huevos, ¿verdad? No sabía que las mujeres tienen huevos, las mujeres tienen ovarios, no huevos. Entonces, pues según tú tienes muchos, muchos acá, muchos ovarios y que no sé qué, y que la chingada, pues ahí está. Si tantos ovarios tienes, pues demuéstrale a tu amor platónico, que es Noti Rancho, que no eres tú. Y así, la ganadora y la que rifó, pues fuiste tú, ¿no? ¿Por qué? Porque según tú muy acá, muy chingona, ¿no? Y todas las que te siguen ahí, que son de, que vienen del canal de Yudicita, este, eso es lo que están esperando. Que hagas justicia, que no. Que porque, pues tú, tu propósito es sacar a Noti Rancho, de quitar el canal y mandarlo a su país. Ah, ah, bueno. Pues entonces ahí está. Si tan chingona eres y tienes los ovarios que según tú dices, pues demuéstraselo. Y le demuestras a todas las que te siguen, que vienen del canal de Yudicita, y que según tú les dices, ¡Horás capaz! ¡Horás capaz! No, pues guau. Pues ahí les demuestras que no eres tú. Y te chingas ahí a Noti Rancho. ¿Por qué? Porque él ya te rató a que si tú das la cara y no eres la persona que él le tomó captura en la videollamada que hizo, él se va de la plataforma de YouTube. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieren todas las que lo siguen? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieren? ¿Qué no es lo que querían? Quitarlo de la plataforma. Porque desde hace mucho tiempo le han querido quitar ese canal. Lo han querido tumbar del canal como si son las dueñas de YouTube. Ya lo había dicho. No que se creen las dueñas de YouTube, se creen migración, se creen la policía, son hombres que cada taradez que yo he visto que quieren hacer, ¿no? Y nada. Y no logran nada, absolutamente nada. Pero pues yo pienso que pues como siempre lo he dicho, es una mentirosa. Y vamos a ver, hay que esperar y concentrados todos porque pues no lo va a hacer, no le conviene irse de la plataforma porque obviamente monetiza. y va a querer, y no va a querer dejar el canal, no va a querer salir. Va mejor, le conviene a ella mejor estarse haciendo taruga de que no es y que no es y queriéndoles meter a fuerzas en la cabeza a todas las suscriptoras que vienen del canal de Yudicita que son Yudilovers de que no es ella y que no es ella y no es ella y que va a hacer justicia y que va a hacer y va a hacer quién sabe, ya lleva tres años. Eso lo dijo Notirrancho. Yo lo había escuchado también de otros canales, lo había escuchado, pero ya lo escuché el otro día que lo dijo Notirrancho, que tiene tres años acosándolo él porque pues eso es acosarlo la verdad porque siempre está según haciéndole memes haciéndole también a este a don Epifanio y tú ahora hasta la familia y no puras como dicen puras puras estupideces la neta ¿eh? y las pobres la pobre gente ahí pues nomás milando como el chinito milando nomás ¿por qué? porque pues nomás perdiendo el tiempo no hace nada nada hace ya les dije una vez no sirve para nada y se lo vuelvo a repetir no sirve para nada esa esa señora la justiciera ah bueno entonces pues ahí está ahí está la oportunidad ahora pues hay que sentarnos a ver si es cierto si si tiene los ovarios que ella presume tanto ¿verdad? que tiene que bueno ella lo dice ya les dije lo dice que tiene huevos yo creo que ha de ser travesti porque pues la hombre yo creo porque pues los hombres nada más tienen huevos las mujeres tienen ovarios los hombres huevos las mujeres ovarios al menos que ella sea travesti como les dice a muchas y más a las mujeres que están de parte de de notirrancho siempre ha dicho ella que son hombres y que también son travestis y que también son ¿qué? prostis y que XXXXX ah pero nomás se van al lado de ella y ya son unas reinas y son hermosas y todo lo contrario que que dice cuando están al lado de notirrancho porque todas las que corrió notirrancho o que se fueron con ella ya son reinas antes eran prostis travestis y eran hombres y tenían palanca y que no sé qué y que no sé cuánto y puras estupideces y se van con ella ya son mis reinas ya son horóscopos ya son lo mejor de lo mejor no pues guau jajajajaj ay qué cosas no pues guau ¿verdad? pues ahora a esperar pero pues yo no lo creo que lo haga porque pues no le conviene a ella ella lo que quiere pues seguir la controversia seguir mintiendo seguir porque pues tiene que seguir monetizando así que y seguir pues según ella creciendo su canal ¿no? porque pues ella se cree se cree que su canal este que ella la rifa y que ella la ¡uh! ¡nombre! ¡jajajajaj! no pues sí ah bueno pues entonces ya te retaron viejita pendeja ya te retaron a ver si es cierto que tienes los ovarios que dices tener y ahí está la oportunidad que quieres por tres años quitar a Naterrancho de la plataforma de YouTube ya te lo dijo ya te retó sal da la cara te dijo si no eres tú la de la foto que yo te tomé así te lo dijo él que yo te tomé en el en el screenshot me voy de YouTube él te lo dijo así que pues nosotros los espectadores vamos a estar viendo a ver si la que rifa y la justiciera y todo lo que les promete a sus suscriptoras lo hace pero yo no creo que lo haga la vera verdad no no lo creo porque pues no lo creo pero bueno entonces hasta luego nada más quería decirles eso yo creo que algunas si no lo han visto pueden ir para que pueden ver con su pueden ver por ustedes mismas que farándola mexicana la retó a ver si a ver si ella tiene los ovarios de salir y dar la jeta y demostrar que no es ella la que Noti Rancho le tomó el screenshot a ver si es cierto y si no pues nos quedamos esperando verdad porque pues yo la verdad no lo creo que salga no lo creo no lo creo bueno entonces con este video los dejo adiós vamos a ver